Hola buenas tardes para todos, quiero saludarlos hoy acá, miren estoy por acá haciendo el mantenimiento a esta crásula capitela porque le dio cochinilla, si entonces me la está matando por allá se le ve, vamos a ver si le muestran, me voy a probar el fondo está y bueno ya he sacado aquí, estoy sacándole los ovejitos, por acá ahí vea una hojita, vea como brotan, por acá está la raíz y bueno ahí ya, esos son otros ovejitos que ya le eché, le apliqué alcohol para desinfectarla y dejarla ahí para que se seque mira, le estamos aplicando puro alcohol, vea, vamos a desinfectar, entonces vamos a seguir quitándole todos estos cositos mira, seguíndole quitándole esto para ya, mira a ver si la ponemos individual, pero como no tengo materita todavía entonces la voy a sembrar ahí mismo, juntas, pero bien, entonces la vamos a desinfectar miren, miren como le están saliendo de buena raíz, miren, sí, pero muy bonita, le vamos a hacer mantenimiento mira como está contaminada ya la planta, así que ya esta hoja no sirve, miren entonces miren como se pone como un algodoncito, vea si lo pueden ver ahí, blanquito, eso es cochinilla algodonosa que lo pone como algodoncito, pero ya el alcohol, ahí le aplicamos ya el alcohol, mira ahí quedó ya desinfectada, entonces ya vamos a colocarla por aquí que se seque y ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijitos, entonces ya todo se le echa el alcohol y vamos a seguir sacando porque miren, yo creo que por adentro, miren como está eso, miren por eso no, para que no se se riegue por todos lados, entonces ya le vamos a hacer mantenimiento y le vamos a sacar para que se ponga más hermosa, porque eso es una hermosa crásula 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 2000, 17, 14, deutlicher Gracias por ver el video. 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 Es un sustrato completamente seco, me gusta siempre trabajar con el sustrato muy seco para ver cualquier día que se le causa la suculenta y no nos permita que se nos enferme. Gracias por ver el video. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estamos en Instagram y Facebook como RobPlantaJM Gracias por ver el video.